Con una ceremonia especial desarrollada en las instalaciones de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán se clausuró el V Campeonato Deportivo Militar Interfuerzas 2022. La misma fue presidida por las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas. Durante el evento se reconoció el esfuerzo y dedicación de los equipos y atletas, ganadores de las diferentes disciplinas, participantes entre ellas, fútbol, baloncesto, vólibol, atletismo, natación, entre otros. Iniciativa por parte del señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, el promover a nivel nacional en todas las unidades, generar ese ambiente, ese ambiente de compañerismo, un ambiente que genere una confianza muy importante dentro de todos sus miembros. Es importante mencionar que este campeonato se inauguró el pasado 28 de julio del presente año y culmina con éxito después de cuatro meses, demostrando la calidad de atletas con los que cuenta la institución militar. Entre los ganadores se destacaron, en la categoría de fútbol, el equipo del Estado Mayor Conjunto, quien obtuvo el primer lugar. Sin embargo, el gran trofeo de campeonísimo lo obtuvo el Ejército por su excelente desempeño durante la competencia. Primeramente doy gracias a Dios porque obtuve el primer lugar en la disciplina de natación, nadado táctico con equipo militar, 50 metros, me siento muy orgulloso. De igual forma, felicitar a todos los compañeros que se mantuvieron con el espíritu de cuerpo y no bajaron la guardia hasta alcanzar el nivel máximo que es ser campeonísimo de las Fuerzas Armadas, o sea, de parte del Ejército. Me siento muy alegre y contenta de haber representado con orgullo mi Fuerza Naval, ¿verdad? Es una competencia sana, alegre y que es muy importante que sigamos fomentando el deporte en todos los pobladores. Además, durante la ceremonia se destacó la participación de la subteniente de Ingeniería, Jessica Carolina Banegas, quien recientemente representó a nuestras Fuerzas Armadas a nivel internacional. Bueno, gracias a Dios he representado a mi país ya en 11 ocasiones fuera del país. Pues hace 15 días vine a representar a mi país, el país de Buenos Aires, Argentina, donde lo andaba representando y gracias a Dios obtuvimos un buen lugar para así poderlo representar el próximo año. El Campeonato Deportivo Militar Interfuerzas 2022 culminó con éxito, resaltando la importancia de fomentar el deporte, las buenas costumbres y fortaleciendo los valores entre la familia militar. Para Proyecciones Militares, Jenny Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias.